Música Algunos colegios privados en León se plantean iniciar el año lectivo en la modalidad semipresencial y horarios reducidos. Así protegerán a sus alumnos del rebrote de COVID-19. Uno de ellos es el colegio Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Olga Zamora, subdirectora del centro. Dio a conocer los horarios en que atenderán a sus estudiantes y las medidas de bioseguridad que aplicarán. Los grupos son pequeños, relativamente pequeños, menores de 20. Tenemos nuestra población de primaria que es así. Tenemos que separarla y hay suficiente espacio para tenerla con el distanciamiento social. También estamos previendo que los estudiantes vengan con sus mascarillas, que traigan también su alcohol para uso personal de lunes a jueves. Van a estar presencial con un horario reducido de 7 a 11 y 30. El día viernes es virtual. Todas las clases que quedan el día viernes van a estar en la plataforma. El colegio Nuestra Señora del Pilar inició clases virtuales el mes de abril del 2020. El mes de noviembre retomaron la modalidad presencial solo algunos días a la semana. Entre otras medidas de seguridad garantizan el lavado de manos para sus estudiantes, incluso en la entrada de administración. En este centro educativo se nota la afectación a la economía familiar. A solo días de iniciar el año lectivo, solo se han matriculado el 45% de los alumnos que estudiaban allí el año pasado. Nuestra matrícula aún sigue baja. Sabemos la situación económica que se está desarrollando en este país, que estamos pasando todos. Y esperamos y tenemos esperanza que suba nuestra matrícula en estos días. El año pasado se nos fue el 30% de estudiantes. Fueron desertados por la misma situación económica que estaban atravesando los padres de familia. Docentes de ese colegio parroquial recibieron una charla del personal de salud de San Felipe acerca de las medidas de prevención de la pandemia. Estamos iniciando con el primer colegio. Como hemos estado esperando que se abren los colegios, entonces hemos estado con el primer colegio. Pero no solo el primer colegio, vamos a continuar visitando los colegios a partir del lunes. Entonces para darles las medidas preventivas, porque eso es lo más importante. Y nosotros como Ministerio de Salud estamos bien preocupados, porque hemos andado visitando casa a casa. Y en eso nosotros andamos dando las medidas preventivas, si hay fiebre, si hay tos, todos los signos de lo que es el COVID. Desde el Departamento de León, Katia Reyes.